Buenas, en este vídeo vamos a calcular el tejido que necesitamos para los volantes que necesitamos para una falda o un traje de flamenca. Lo primero que tenemos que saber es cuánto mide nuestro volante. Nosotros tenemos nuestro volante y tenemos que saber cuánto mide el radio del volante y cuánto mide nuestro ancho del volante. Imaginamos que le hemos puesto un radio de 7 y un radio de 15. De esta forma tendríamos 15 centímetros por aquí, 7 centímetros por aquí, 7 y 15. Un total de 44 centímetros. Entonces nuestro volante mediría 44 centímetros al ancho y 44 centímetros al alto. Es decir, para hacer un volante necesitaríamos un cuadrado de tela que midiera 44 centímetros por 44 centímetros. Como normalmente la tela tiene un ancho de 1,5 metros, de 150 centímetros, en este caso por cada 44 centímetros de tela podríamos cortar 3 volantes. Entonces, si nosotros tenemos nuestro rollo de tela, lo extendemos y aquí tendríamos los 44 centímetros. Siempre dejamos un poquito más. Aquí tendríamos un volante, aquí otro volante y aquí otro volante. Y nos sobraría un trozo de tela que no podríamos utilizar. Entonces, nosotros tenemos que saber el número de volantes que tenemos. Hay otro vídeo en el canal para calcular el número de volantes que necesitamos. Imaginamos que necesitamos 16 volantes. Bien, pues como para 3 volantes necesitamos 44 centímetros de tela, para 16 volantes, ¿cuántos centímetros necesitaríamos? Bien, aquí hay que tener en cuenta que como en 44 centímetros tenemos 3 volantes, el número de volantes que tenemos que calcular tiene que ser múltiplo de 3. En este caso, múltiplo de 3, tendríamos 15 o 18. Vamos a coger 18 para quedarnos un poco más largo. Entonces, para 18 volantes tendríamos... 18 volantes por 44 dividido entre 3. Y nos va a dar 2,64 metros de tela para cortar 18 volantes. De esta forma calcularíamos el tejido que necesitamos para los volantes totales de la falda. Nos van a sobrar un volante y medio, más o menos, porque hemos calculado para 18 y tendríamos 16.